Tengo una novia Me gusta bailar con la banda y acordeón Los sábados en la disco, sexy baila el reggaetón Oscurito aquí, oscurito allá Luego, luego el vestidito se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, su yu yu yay Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, su yu yu yay Y pa' que la bailen toditas, toditas ¡Ay, no más! ¡Eh! El siguiente día de plano Solo quiere micheladas Y le vuelve la taranta y por supuesto la besada Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yuyu ya, 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 ya Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yuyu ya, 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 ya Le gusta bailar con la banda y acordeón Los sábados en la disco sexy baila el reggaetón Oscurito aquí, oscurito allá Luego, luego el vestidito se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yuyu ya, 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 ya Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yuyu ya, 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 ya Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yuyu ya, 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 ya Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yuyu ya, 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 ya Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yuyu ya, 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 ya Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados Uyuyuyayayayay